Cartagena no defrauda, ¿eh? Vaya solazo Vaya enmaraz Gustavo Me encanta vivir aquí Pagaría billones Por tener este clima Viva Cartagena Oye, Johnny ¿Tú qué tal montas en bici? ¿Montas también como en moto o no? Dime, Johnny Dímelo El estilo de vida que me permite Tener OnlyFans Es Acostarme bien temprano Levantarme bien tarde Porque hoy he dormido 10 horas Esperar a que salga el sol Mientras hago vídeos bonitos Que pasan, bonitos Así Bonitos así Cuando sale el sol y hace calorcito rico Es cuando ahí me entra la Lo recorgo de energía El ataque de felicidad Para yo coger E irme a mi monte Y disfrutar del sol El paisaje La mejor bici del mundo Lo único malo Es que nadie tiene tanto tiempo como yo Así que me toca hacer todo esto Sola Pero sabéis que pasa Que no hay mayor sensación de libertad Que hacer todo lo que tú quieras Y lo que te guste Sin necesitar a nadie Sin necesitar a nadie No necesito de nada Ni de nadie Solo Mi bici preciosa Y mis ganas Mis ganas de disfrutar Que no hay La mejora No hay Que no hay Seguir Que no hay No hay Pero no hay Ni de nadie Es no hay Cómo Es un poquito lo mismo planeando, ¿no? Esto se fue. Ahora que no está planeando, hay libertad libre, como decía Nicolás. La libertad de hacer lo que te dé la gana, si te das el libre y disfrutando porque sabes que eres buena persona. Y que nadie tiene por qué hacerte daño y nadie tiene por qué joderte. ¿Cuánto esfuerzo te das? Pues mucho, mucho. Y recuerda, es que fácil no es. No es la vida fácil, es la vida del esfuerzo y la constancia y la inteligencia y la creatividad. Y las ganas. Y la energía. Y la felicidad. Vamos a mi bajada favorita. El rodán derecha. Con unas pistas preciosas. Buenas. Voy a tirarme. Tirarme. Lo que es tirarme. Premios. ¡Presorios! ¡ bezá! ¡Señorios! ¡Tresmante! ¡Oh! ¡Kibera! 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 ¡Wau! Vaya día más bonito. ¡Kibera! ¿Qué esperas! ¡Qué esperas! de las hermosas montañas casi no me sale la cala hay ahí una pareja mirando a mi porque me habrán oído gritar es que no saben esta bici lo potente que es si te descuidas te te lleva volando me dejarán pasar no se sufre, se sufre No penséis que es fácil. Tienes cara de que te gusta. 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 laborales y de estudios por el camino que yo puedo conseguir trabajo cuando quiera pero es que ahora mismo estoy ganando 20 mil euros netos limpios al mes con ningún otro trabajo voy a estar ganando 20 mil al mes haciendo esto que es lo que me gusta a mí lo que más me gusta es montar en bici y compartirlo me gusta montar en bici y compartir mis sendas precisamente esa es la senda que yo quería grabar la primera que grabé con la cámara podéis ver el vídeo que se llama series de fuerza en la bici lo subió el 20 de agosto del 2020 ese vídeo fue el primero que grabé y que subí a youtube pues en ningún otro trabajo voy a poder montar en bici todo el día disfrutarlo compartiéndolo y ganando 20 mil euros al mes ya lo siento pero esto es lo que hay y esta es mi bebida sí señor os ha gustado esa es mi bebé esa es mi bebé la que me lleva a todos sitios a todos los sitios bonitos y no me importa estar sola porque para eso están las redes sociales para compartir mi felicidad porque ya sabéis que la felicidad solo es real si se comparte y por eso la comparto porque esto de verdad es mi felicidad mi felicidad esto es pura felicidad esto es una explosión cuando monto en bici soy la más feliz del mundo y más por tenerla ella la más pesada es turbo levo que por cierto la sorteo la sorteo una nueva ¿os habéis enterado del sorteo o no? ¿vienes conmigo? me acompañas a la parte final de la bajada del rodán derecha aquí se me pongo las gafas porque ahora vienen una serie de plantas peligrosas que pinchan y aquí mi amigo se rajó el ojo vamos pero tenéis que estar tan bien atentos a la izquierda que hay unas vistas muy bonitas no sé si se podrán ver pero es que me encanta tanto estar aquí o sea la senda ha sido tan bonita hoy está el ambiente tan limpio aire puro aire puro del mar la brisa marina cálida pero fresquita o sea que aquí es que este va a ser uno de los días más fríos que pueda hacer aquí en el en el rodán y mira se está genial hay hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué queriendo beber de una copa vacía hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué queriendo beber Dios que lindo que bonito está todo cuando yo quiero estar más fría que el mes de enero pero tú sí que hielo hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué a ver tus besos yo llevo a salvar a ver aquí como es aquí hay que darme esta curva peligrosa y poco agarradiza por toda la escalera toque de glitter chupito de absenta y me pongo pigón por si esta noche algo se tuyo gotas de neón que te vuela mejor yo llevo sobre toda esta gente dime, dime, dime dónde está tu boquita mi apresa mi monjito de mes ¿a ver? están abriendo nuevas sendas te invito a mi fiesta en mi casa la una noche ochentera toda la noche entera hay nércola que tela pero ven con quien quieras noche ochentera toda la noche entera vamos a ver a cartera que bailamos la lenta tú y yo la noche entera era 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 lo haremos como en las vegas lo que pase aquí aquí se queda la policía en la puerta pero nadie nos va a frenar no dinero 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 y salimos al balcón a gritar que la fiesta es pa' disfrutar de luz y la vecina empieza a gritar sube, sube que quiere subirse a bailar sube que te quiero Mari toda la noche entera hay nércola que tela pero ven con quien quieras noche ochentera toda la noche entera que bailamos la lenta y yo la toda la noche entera toda la noche entera las cosas bonitas al fin no se encuentran noche entera toda la noche entera y es que es bonito esta parte me encanta es como surcar mirad mirad que bonito aquí hay que surcar las plantas parece que estás viajando volando ¿no? a ras de las plantas es maravilloso es precioso y yo disfruto de ir a esta velocidad no tengo por qué ir más rápido la noche entera me quedo un 68% de batería voy bien mi rol de la derecha como me gustó a mi fin ya son 12 años viniendo aquí 12 años yendo a mi querido rollo fue en 2012 cuando mis compañeros endureros empezaron a iniciarme en estas sendas me parecieron una auténtica locura me acuerdo que al principio iba con la con la Mondraker de Freeride la Mondraker Durham pero luego me di cuenta que con mi Orbea Alma también podía venir así que bueno empecé con la Mérida qué lindas las vistas guau me da mucha seguridad estos zapatos no sé los zapatos sí el peso sobre los pedales pero que me abriguen tanto los zapatos que me me recojan tan bien el pie y además que no me hacen nada de daño ningún sitio ni me tiran ni me me encantan son las North Wave del Duro paparazzi como play y el tramo final de roca precioso maravilloso y muy duro porque es de roca no sé no estoy que no como que no lo reconozco que me parece que es nuevo será por la luz del día yo no estoy acostumbrada a que brille tanto el sol desde luego esta bicicleta es la mejor que he tenido en toda mi vida es una maravilla o sea si me preguntan cuál es la mejor bici del mundo lo tengo clarísimo la Turbo Lego por la geometría es que me da una seguridad que eso no es normal o sea estoy bajando una cosa que es terrible que toda la vida me ha parecido terrible durísimo y mirad cómo estoy bajando o sea por supuesto que es la bici y sus componentes ¿no? pero lo que es la geometría de esta bici es una locura y ya estoy terminando así que relax no sé si si irme también a la abuela o no yo creo que no porque la avaricia rompe el saco y ya me he quedado satisfecha un rondalcito derecha y papá se me pasa nada no pasa nada si estuviera acompañada me diría pero no no sé Cartagena no defrauda ¿eh? vaya solazo vaya marad linda 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 gustazo me encanta vivir aquí pagaría billones por tener este clima viva Cartagena